Las seis mejores escuadras de boxeo del país rivalizan en la capitalina ciudad deportiva en busca de un trono colectivo. En la primera fecha, Santiago de Cuba se impuso a Camagüey 51 puntos por 29, dejando a sus pilares de los tomadores de Cuba, Erislandi Sabón en calidad de refuerzo y José Ángel Larduet para el cierre. Ambos vencieron sin contratiempos, en particular Larduet por RCC al camagüeyano Félix Parada. Valen destacar las victorias del también refuerzo guantanamero Ernest Badis Bagué de los 81 kilos en su retorno a la alta competición luego de una intervención quirúrgica en sus hombros ante el miembro de la preselección nacional Raizel Pol y la del minimosca Joel Armando Oliva ante la primera figura de los 49 kilos Damian Axi. Ambos pleitos terminaron 4-1. Más ajustados fueron los éxitos de los conocidos Franz Aldívar de los 56 y Arisnoiris Despaine en 69, en duras porfías que concluyeron 3-2. De manera general, Santiago se llevó la victoria en siete combates, mientras que Pinar del Río derrotó a Villa Clara 48 puntos por 32. Giselle Filiu Telles, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.